Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda ver La tostadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda ver La tostadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver Se han revelado todos a la vez, la tourmix, la plancha y la bulimé. Se han volto a leer, se han volto a leer, se han volto a leer. Las miradoras se ven a aspirar, dicen que no, que da ni hablar. La medera está leyendo más, y me dicen que la gente es más. Se han revelado todos a la vez, la minipima y el canto también. Se han revelado todos a la vez, la minipima y el canto también. Y el canto también, el canto también, la soltarán. ¡Dentro! ¡Dónde!